Hola, hoy en Viajes a Historia te invitamos a descubrir lugares de la Ciudad de Buenos Aires que seguramente visitaste. Vamos a descubrir. Estamos frente al Congreso Nacional de la República Argentina. En 1889 el presidente Juárez Selman envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que proponía asignar al Poder Legislativo una sede definitiva, que es la locación donde se encuentra en la actualidad. El edificio se construyó en un concurso internacional realizado en 1895, que fue ganado por el arquitecto italiano Víctor Neano. El proyecto correconocía tres ideas centrales, el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. El mayor acierto, sin duda, fue la incorporación de la cúpula imponente de 80 metros de altura, que reforzó la monumentalidad del edificio y su valor simbólico. Esta estructura, o esta cúpula, está apoyada en un basamento de cuatro pórticos y está revestida en cobre, que, en contacto con la atmósfera, adquiere su color verde característico. Por la construcción del Palacio del Congreso, surgió la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativo del senador Miguel Cané, en 1905, se sancionó la ley que establecía la creación de la plaza del Congreso en terrenos expropiados. En 1906, los legisladores decidieron que ese periodo legislativo debía iniciarse en el nuevo edificio, que aún no estaba terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la presencia del presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo, entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en un recinto de sesiones todavía sin las bancas. El Palacio quedó finalmente concluido en 1946, cuando se colocó el revestimiento de mármol del exterior. El 28 de diciembre de 1993, el Poder Ejecutivo Nacional declaró al Palacio del Congreso Monumento Histórico y Artístico Nacional. Acá en el frente, los grupos escultóricos que vemos a cada lado de la esplanada, fueron realizados por la escultora Lola Mora, y el grupo de la izquierda, el más cercano a la calle Hipólito Yrigoyen, representa la libertad, el comercio y los leones. El que tenemos hacia la derecha, o sea, hacia la avenida Rivadavia, representa la paz, la justicia y el trabajo. En las cuatro esquinas del Palacio, sobre el techo, pueden verse las victorias aladas, estructuras realizadas por Víctor de Pol. En las esquinas del frente van a ver que hay una victoria alada, y en las de la fachada posterior hay dos aladas, siendo en total seis. Aquí, por encima del pórtico de seis columnas corintianas de la entrada ceremonial, se encuentra la cuadra, esta gran escultura de bronce de ocho metros de altura y veinte toneladas de pesos, que representa a la república triunfante, en un carro tirado por cuatro caballos. También obra de Víctor Pol. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera, aquí en la comuna de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que esta abudicación, la tradición, cuenta que un hombre estaba en el campo buscando refugio, y en el interior de un roble ve grabada la imagen de la Virgen María. Y de ahí viene, ya que esto sucedía en los campos, en el valle de Balvanera, en España. Esta parroquia se terminó de construir en 1807, y en 1833 es erigida como parroquia. En 1839 se comienza la construcción de la nueva parroquia, y la inaugura el brigadier Juan Manuel de Rosas, gobernador en el ejercicio en ese momento, en el año 1842. Dicen que fue la única parroquia creada durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. En 1846 se ordena incrementar la altura de la cúpula, y llevar a tres el número de las naves. Estas modificaciones se extendieron hasta 1930. Por las auras dependientes de esta parroquia pasaron personalidades como Leandro Nearen, Leopoldo Marechal, Hipólito Yrigoyen, Francisco Pascal Moreno, Férez Lunas, Benzini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este parroquia tiene estilo gótico, naves laterales separadas de la central por columnas y arcos de medio punto. El techo posee el arco de medio punto, típico de la arquitectura romántica. La cúpula se construyó en base a la figura circular, a partir de la colocación de vitrales en forma de óculos alrededor de la misma. Las estaciones del Vía Crucis son una muestra de pequeños óleos sobre madera dignas de la desaparición. ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la iglesia, esta es la decoración original de toda la iglesia, de toda la iglesia, toda la novela, toda así, toda con ese fondo, no este blanco que tenemos hoy día acá, sino que toda la iglesia era exactamente así. Hoy se mantiene solamente este panel y el que se han expedido. Esta escalera demuestra lo antiguo que es, que no está, mira, ahí está atornizado, pero si ustedes se fijan, el resto va todo remachado como se hacía antiguamente. Esto está todo remachado porque no existían los tornillos en esa época, ni soldados porque no existía la soldadura. Tremenda escalera, se ve que hay unas reformas más recientes en las que muestran un par de tornillos. Eso que ven ahí es la cúpula del primer observatorio de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece al colegio San José. Esta es la puerta por la que salimos, ahora vamos a volver aquí adentro y después yo les muestro un poquito la torre del campanario que está protegida para que no se metan las palomas. Bien, llegamos al campanario, acá tenemos las campanas a la altura de la mano, para que vean que estamos arriba, estamos adentro de la campana. Está asegurada, bueno, para tocarla desde abajo, espero que no se lo ocurra tocar en este momento. Estamos en la torre, que está protegida para el agua, la lluvia, que no se metan aves, etc. ¡Suscríbete! Aquí se instaló el primer órgano en 1842. Elementos de ese órgano se utilizaron en 1875 para instalar el que está en la actualidad. En 1902 se actualizaron fachada, consola y algunos mecanismos, siendo restaurado en 1996 por Enrique Godoy, manteniendo todo original. Incluso reincorporó las cuatro filas más altas del retien que habían sido eliminadas en 1902. Cinco filas más de retienos se pueden llamar accionando su pedalín, obteniendo así la línea de retielos más grande montada sobre una única secreta en Argentina. Desde 2017 este órgano es Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Si te gustó, recordá suscribirte y recomendárselo a tus amigos. Te esperamos la semana que viene con más Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.